En el fraccionamiento del morro del municipio de Boca del Río se desarrollará otro mural urbano. Un nuevo mural urbano llenará de color las calles del fraccionamiento del morro del municipio de Boca del Río. Se trata del proyecto de difusión de artes plásticas desarrollado por la asociación civil Art District Boca del Río. La obra será plasmada por el muralista Ricardo Cabolo, un artista español cuyo arte ha sido plasmado en diferentes ciudades del planeta como Barcelona, Montreal, Nueva York y Japón, solo por citar algunas. En este en concreto voy a hablar del cambio climático, de cómo cuidar el planeta. Es un poco un subrayar justamente esa situación que además no es que esté de moda, está de moda tristemente, pero últimamente se está hablando mucho de ello porque es una urgencia. Y es la primera vez que hablo sobre este tema en un mural y me parecía muy interesante y muy bonito hacerlo aquí. Art District Boca del Río es un proyecto social que arrancó hace dos años con el propósito de traer arte callejero y que brindará a las personas que quieran acercarse a este artista y su obra. Ricardo Cabolo elaborará el tercer mural de este proyecto, que comprende la elaboración de dos murales anteriores en el mismo lugar. La realización de las obras asegura a la asociación civil Art District Boca del Río convertir al morro en un espacio cultural. Y también la idea es hacer una aplicación donde la gente pueda recorrer el morro como un museo. Entonces van a ir pudiendo recorrer y la aplicación les va a ir enseñando quién hizo el mural, cuál es el objetivo de ese mural, qué mensaje tiene si es que lo tiene. ¿Has llegado noticias de Veracruz en España? No demasiadas, sobre Veracruz no demasiadas. Honestamente de Veracruz, yo como español, muchas veces el recuerdo que tienes es la llegada de Ran Cortés, etc. Es quizá por estudiar historia. La asociación civil Art District Boca del Río planea la realización de siete murales más. El mural del artista español Ricardo Cabolo arrancó este mismo viernes y podría terminar el próximo jueves. Guillermo González Moeno, camarógrafo José Luis Rojel Montalvo, Noticieros Televisa. ¡Gracias!